¿Cómo están chicos y chicas? Hoy voy a hacer algo calentito, platito, platito. Hoy voy a hacer un pollo la cerveza. Los ingredientes que son cerveza, una lata, una cebolla, cuatro patatas, pollo, aceite, sal, estas son pimienta y yemas por cerveza. Antes de comenzar, me dan voto de like, suscribiros para más mis vídeos. Si no quieres perder un vídeo, haga la campanita, las aplicaciones y así yo te voy a avisar. Que me vean los vídeos míos. Y por aquí, me instalan por aquí, se hacen por pantalla. Subo fotitos, mi vídeo a diario, y vamos a ver con el vídeo. Gracias chavales. Ahora vamos a pelar las patatas. Las patatas ya están peladas y las vamos a cortar a trozos pequeños. Ya tenemos las patatas coltadas. Vamos a ponerlas a la fuente. Mirad, tenemos las patatas en una cama. Y vamos a echar un pelín de sal. Vamos a ponerle pimienta. Y lo ponemos. A la cebolla de Juliana. Y le pasamos la cebolla. 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 Y ahora, vamos a ponerle pollo a boca abajo. Y luego, a la dama de la puerta. Ok, vamos a pollo que está. Comenzamos la cebolla. Comenzamos. Celbiscita. Querés comer? Comenzamos. Comenzamos la cebolla. Comenzamos la cebolla. Ahora vamos a echar pocas de sales, es pa 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 por aquí, vamos a echar un chorrito de aceite de oliva y ahora vamos a meter a la oliva. Si metes la mano ahí te quemas, vamos a meter el polvo con mucho cuidado. Y ahora a esperar hasta que se dore. Y ahora una media hora y luego agarramos la vuelta. Y vamos a darle la vuelta al polvo. Aquí viene sal. Y ahora vamos a echar un pene de esto, por fesales. Un poquito de aceite por el pollo. Lo acerramos y una media horita más. Este es mi listado, mi pollo a la cerveza. Un besito de abrazo y chao, chao. Chao. Chao.